La inspección de tránsito a Fuerte Barranca Bermeja, a través del trabajo realizado por su personal del Cuerpo de Agentes de Tránsito, tiene como reporte del día del fin de semana la elaboración de 58 comparendos, 26 vehículos inmovilizados, 3 accidentes, 3 lesionados. Invitamos a los usuarios de la vía para que, por favor, continuemos respetando las normas de tránsito, acatando las instrucciones de las autoridades, evitemos sanciones e inmovilizaciones de los vehículos.